No te vayas, por favor. 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 ¿Por favor. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. Por favor. Por favor. No te vayas, por favor. Por favor. Por favor. No te vayas, por favor. Me sirve. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. Por favor. No te vayas, por favor. ¿Qué es Rubi? ¿Qué es Rubi? Se desfarmé Se desfarmé nomás Ay, qué delicada que fuiste, Diana, para golpear la puerta Ya me asusté un poco de lo delicada que fuiste Ahí voy, princesa Ahí voy, princesa Ya te escuché, princesa, ya te escuché Tu poder ilimitado, tu voluntad inflexible ¿Qué haces en el directo? Y la otra quería, la otra quería estar en el directo Venga, princesa, que nadie juega con... Nadie juega con... La media sucia La media con una pata de papá Hola, sí, vengo al directo Soy Diana y vengo a copar el directo Porque se me canta, porque puedo Tranquila, loca Tranquila, eh Tranquila, ya no te pongas loquillo Con la media sucia Andando un saludo a la vida Diana, te piden que mande saludos a esta casa En los pitos Una princesa Una princesa ¿Quién sabe qué se trae y liberaremos aquí? Diana, en el directo ¿Por qué nadie juega con... Si gorda salimos... No le mientas a la gente No le mientes a la gente Y nosotros fuimos a pasear Le hice comida re rica con un montón de carne Y después me manguéaste pati a mí También comiste pati Princesa No le miento 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 Y nunca más dejarte ir Que dejarte en mi sueño Quiero bradear loco Quiero conseguir al hijo de puta de Kaleos Quiero al solete de Kaleos ya Uh, voy contra muertos Voy contra un bloque Uh, hago dorado a Bran Uh, puedo hacer muchas cosas a cochinas Bueno Bueno, mi amor Bueno ¿Dónde está Kaleos? Esta música es una delicia ¡Ah! ¡Ah! Por la justicia Está bien Toma tu moneda mortal Tres almas combinadas Tres almas combinadas Dios Oh, no Mirá este asco Está lleno de veneno Ah, igual tengo a... Uy, se muere No sé si listo Ah, sí Calegos ¿Dónde está Calegos, Diana? Esa pancita, mami Esa pancita de princesa Las pancitas de las princesas Son así, mamá ¡Glorioso! ¡Sus intentos fueron inútiles! Calegos ¿Es porque lo odio, gente? ¿Entienden por qué lo odio? Para, para, para Me puede salir de acá ¡Ajá! ¡Perro sucio! ¿Qué vendo? Está bien Toma tu moneda mortal Toma tu recompensa Los seres vivos No son tan frágiles ¡Gracias! Su pobre alma. Aún con la maldición de la carne, ganas poder. ¿Ganó? Si. de mi garganta que cochino y viste por eso el hijo de puta de calegos es difícil de sacar lo que pasa es que piensen que tengo a Bran dorado que lo estoy haciendo dorado a Bran y eso resuelve muchas cosas cochinas ya no hay ninguna duda se está pudiendo esta basura si subrayas la dictadura que ves que ves ves de acá compras no, no me sirve eso te voy a comer a todos compras, tiras y buscas todas las porquerías con un grito de batalla compras, compras tiras no tiene grito de batalla pero es útil no tiene grito de batalla pero es taja no tiene grito de batalla Se viene el estallido De mi garganta De tu gobierno También Chao Chao 370 Lo que pasa es que no Creo que no me mata eso Lo mato? Ahí? No, no Ah, el Atex Exactlita El forro de Kalevos Mirá como hizo su laburo El forro de Kalevos